La idea es que en lugar de que la gente baña, que el gobierno baña a la gente. Esto es lo que queremos cada vez más, que barrios que históricamente eran parte de los villos tengan un agente institucional. Que todo lo que se ha propuesto y planeado para nuestra ciudad sea una buena vida. Y que permita que todos los villavicenses podamos seguir con usted. Le agradecemos y nos acompañamos. Acabamos de terminar un diálogo muy amable con el gremio Motero, con los representantes de los motociclistas en Villavicencio. Tomamos varias medidas que son bien importantes y quiero, ante todo, mandarles un saludo cordial. Hicieron una actividad respetuosa de movilización social y, en ese sentido, llegamos a unos importantes acuerdos. La primera de ellas es ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos por bandas criminales dedicadas al hurto de motocicletas. Le pedimos a toda la ciudadanía que nos ayude a identificarnos puntualmente, a darles captura a estas personas que tienen, de alguna manera, disparado o tienen algún nivel de afectación al hurto de motocicletas en la ciudad de Villavicencio. La segunda, que arranca la medida, que vamos a revisar de forma detallada su funcionamiento y tenemos una reunión de control el 28, que a partir de ello también entendemos que queremos oficializar de alguna manera o respaldar institucionalmente algunas actividades que se desarrollan en motocicleta en el marco de todo lo que implica la recreación y el sano esparcimiento por parte de los ciudadanos propietarios de estas motocicletas. Y otro componente que nos parece bien importante recalcarlo y saludarlo es que en ese sentido nos vamos a reunir el viernes en una gran campaña ciudadana para evitar la accidentalidad en moto. Ya sabe que hay muchísimas personas que se está consumiendo en el licor al mismo tiempo que está manejando su motocicleta y eso tiene que disparar no solamente la accidentalidad sino la mortalidad de motocicletas y ellos también han asumido de una forma muy responsable un llamado que vamos a hacer con distintos gremios para generar este sentido de responsabilidad. al mismo tiempo estamos atentos y prestos a la mesa nacional me dicen que llegó en buen término también la conversación con el gobierno nacional derivada con el SOAT y con otro tipo de obligaciones que se vienen presentando a nivel nacional y conforme a ello pues vamos a tener una dinámica de encuentro permanente en beneficio de la ciudad. Hasta ahora en Villavicencio queremos contarles tres importantes noticias en las cuales nuestra ciudad avanza en este mismo instante la primera de ellas tiene que ver con la reparación del acueducto de Villavicencio la segunda con el ascenso importante en el índice de ciudades competitivas por parte de nuestra entidad territorial y la tercera la publicación la erradicación de la política pública indígena en Villavicencio en este momento arranquemos con esta tercera se encuentra Paola en las instalaciones del consejo municipal o aportas de erradicar la política pública indígena una política incluyente que reconoce la diferencia que reconoce nuestra multiculturalidad Paola cuéntanos en qué consiste esta política Alcalde buen día pues si hoy estamos en el parque central celebrando el día de la resistencia indígena y además de eso hoy se erradica la política pública indígena estamos con Paola Caicedo secretaria de gestión social quien nos va a contar en qué consiste Bueno si alcalde hoy estamos hoy 12 de octubre en el día de la resistencia con los gobernadores de los pueblos indígenas estamos muy felices como gobierno y por los pueblos indígenas porque vamos a erradicar la política pública para que de aquí en adelante estas comunidades puedan tener diferentes espacios en parte de cultura, en deporte, en la diversidad y rescatar todas sus culturas y todas sus tradiciones ¿Cómo fue la construcción de esta política? Bueno esta construcción de esta política la venimos haciendo desde el día cero como gobierno venimos trabajando con las comunidades en diferentes talleres, socializando construyendo de la mano con ellos ellos mismos dando sus insumos para que tengan la política pública que va a ser un insumo no solamente para este gobierno sino una política que está diseñada para 10 años donde van a tener los diferentes gobernantes que vengan tenerlos en cuenta de ellos dentro de su plan de desarrollo además también nos acompañan diversos representantes de los grupos indígenas y nos van a contar por qué es importante esta política pública para ellos ¿Cómo está? Buenos días mi nombre es Carlos Lozano gobernador del Cabildo Indígena Pijao COI, Vereda de Indostán, Quincal Yaguazo para nosotros nuestra política pública es histórico porque por primera vez en un gobierno local como él a través del ingeniero Juan Felipe Jarba se dio la oportunidad, se nos dio esa gran lucha que veníamos insistiendo para poder participar en los diferentes programas sociales como la vivienda, la educación, la recreación, el plan de vida el derecho a la educación superior y a muchas cosas más para que los diferentes alcaldes a futuro no nos ignore y que podamos desarrollar las diferentes actividades rescatar nuestros usos y costumbres ancestrales por cada comunidad ¿Cómo fue su participación en esta política? Muy activa la participación de cada uno de los gobernadores y comunidades de acuerdo a sus usos y costumbres ancestrales ya que nosotros somos desplazados, víctimas del conflicto armado y acompañados y fortalecidos con las diferentes instituciones y con la Secretaría de Gestión Social y otras secretarías pudimos fortalecer este proyecto un proyecto de gran envergadura y histórico para nosotros aquí en Viedicenso de antemano le doy muchas gracias a toda la comunidad ametense de Villavicenso por acogernos, por darnos ese apoyo, ese calor humano porque nosotros no somos de aquí pero me siento muy orgulloso de ver esas tierras de Colombia Bueno, pues entonces es así como hoy es un día histórico para Villavicenso para nuestros indígenas, para la cultura y para seguir cambiando porque Villavicenso está cambiando contigo Un saludo y reconocimiento a todos los indígenas en este día que además es histórico también, es una conmemoración, una reivindicación histórica que el día de hoy estemos radicando en nuestra política pública indígena pero también desde Tunja se encuentra Cristian contándonos en qué consiste el ascenso de Villavicenso en el índice de ciudades competitivas recibimos una ciudad en los últimos lugares, vamos en los lugares intermedios y hoy hemos sido premiados por ser la ciudad que más ha crecido en materia de estas mediciones de diversificación y de productividad cuéntanos Cristian en qué consiste este importante galardón Cordial saludo alcalde y también para todos sus seguidores nos encontramos en la ciudad de Tunja con excelentes noticias donde Villavicencio fue galardonada por tener el mayor avance general en el índice de competitividad y estoy con el secretario de competitividad Cristian Castro quien nos va a contar acerca de este gran reconocimiento que tuvo nuestra ciudad nos vamos con un importante reconocimiento por parte del Consejo Privado de Competitividad es un reconocimiento que nos dan por ser una de las ciudades con mayor avance en el ranking general del índice de competitividad esto demuestra que realmente las acciones de gobierno la articulación entre las diferentes entidades y gremios que están en la ciudad nos han permitido generar un importante avance en la posición estratégica de este índice de competitividad realmente es loable la labor que han venido realizando todos nuestros empresarios nuestros gremios, nuestros emprendedores para poder llegar a este punto llegar a ser reconocidos a nivel nacional dentro de 32 ciudades somos una de las ciudades que ha sido identificada con un mayor avance entonces es lo que le traemos de noticia hoy ya estamos con el galardón ya aquí en la ciudad de Tunja hemos recibido este reconocimiento y es un reconocimiento que queremos dedicarle a nuestra ciudad también demostrar que realmente lo público si funciona las acciones que se han desarrollado desde el gobierno buscando recuperar todos esos espacios y elefantes blancos nos han dado resultados hoy en día y pues también seguiremos trabajando por sacar adelante grandes proyectos para que Villavicencio sea siendo referente no solo en lo nacional sino en lo internacional con nuestro parque metropolitano con nuestro también malecón del río Guatiquía que van a ser espacios muy importantes para el turismo para generar nueva dinámica económica para generar nuevas acciones que nos permitan generar espacios para la ciudadanía y creo que como gobierno estamos muy comprometidos en avanzar con todos esos aspectos bueno así nos despedimos desde la ciudad de Tunja donde Villavicencio tiene excelentes noticias y las acciones que se están generando desde el gobierno Villavicencio está cambiando contigo si están funcionando informó Hernán Celis y también al mismo tiempo estamos subiendo los últimos tramos de tuberías necesarios quiero mandarle un agradecimiento a la Fuerza Aérea en una compleja maniobra en el aire cargando tubos de alrededor de 10 metros que de una dimensión importante y estamos llegando a los últimos tramos de tuberías necesarios para normalizar el servicio de agua en Villavicencio pero quiero que sea David Reaño desde el punto que les cuente en qué se trata Así es alcalde, seguimos en este momento en un punto porque la noticia hoy sin duda ese es el trabajo que está haciendo la empresa Producto Alcantarillado de Villavicencio hoy con el ingeniero por supuesto David Reaño como me le ha ido gerente empresa Producto Alcantarillado en este momento y que tenemos los tubos que están siendo transportados ¿Cómo vamos? Bueno, sin duda tenemos el gran apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana un helicóptero UH-60 está haciendo en su momento maniobras llevando la tubería hasta el punto conocido como la garganta y de esa manera pues realizar las labores allá en tierra son aproximadamente unos 200 metros en tubería equivalente aproximadamente a unos 20 tubos de 10 metros cada uno de 24 pulgadas pero además un equipo de termofusión que tenemos aquí para realizar las labores Bueno, esto hace parte de qué estrategia que hoy lógicamente por temas de la ola invernal nosotros hoy en Villavicencio tenemos inconvenientes con el suministro de agua Bueno, sin duda con esta actividad estamos culminando las actividades de rehabilitación de la bocatoma y esperamos dar el servicio en los próximos días Bueno, estos tubos son flexibles vamos a hablar un poco de los tubos vemos que desafortunadamente todo lo que tiene que ver con esta línea de aducción ha sido tubería rígida y eso ha sido históricamente los problemas de la ciudad de Villavicencio eso es una apuesta que es esta alcaldía, ¿no? Claro, nos estamos dando la tarea de cambiar tubería en acero una tubería muy dura que frente a las situaciones de crecientes súbitas tenemos inconvenientes por eso estamos cambiando por esa tubería que es polietileno de alta densidad local frente a corrientes o crecientes súbitas pues vamos a tener sin duda una tranquilidad frente a ello El apoyo de la Fuerza Aérea Total de la Fuerza Aérea Colombiana El combate aéreo número 2 aquí en Villavicencio nos ha prestado sin duda el apoyo para poder llevar esta tubería y hoy estaremos culminando esas actividades 200 metros, unas maniobras totalmente riesgosas como ustedes se dan cuenta, hacia la cordillera oriental pero gracias a cada uno de ellos, estos pilotos que hoy nos están ayudando para poder transportar esta tubería al punto conocido como La Garganta ¿Qué tiempos, qué tiempos tenemos ya para recuperar el suministro de agua como necesita Villavicencio? Bueno, esas actividades que vamos a realizar el día de hoy que es el transporte hacia el punto hacemos una actividad de termofusión que es básicamente hacer los acoples de esos tubos y podemos estar ya diciendo que hacia el fin de semana podemos tener ya el agua en la ciudad de Villavicencio y en este momento van a empezar a hacer las maniobras para subir la primera carga de tubería que va a ser transportada al punto de La Garganta Gracias Gerente No, gracias a ustedes Ahí está la información del alcalde entonces son estos tubos los que ya se empiezan a transportar gracias a la fuerza aérea que llega a los puntos críticos por supuesto, ojo pues, los puntos críticos que son necesarios acudir por parte de la administración municipal la apuesta ha sido clara, supuestamente clara a pesar de la emergencia que se ha presentado no hay un día que no ha descansado toda la gente que trabaja en la empresa de productos alcantarillados de Villavicencio para poder llegarle el líquido vital a toda la ciudad desde este punto, en la vereda de la Argentina nos despedimos y con el trabajo por supuesto y agradeciendo infinitamente a la fuerza aérea este es un reporte de Edwin Jiménez por supuesto para las redes oficiales de la administración municipal siga usted al alcalde los queremos dejar con esas buenas imágenes seguimos trabajando, seguimos articulando estén pendientes de más elementos innecesarios ahorita arranca también toda la operación de 5 a 9 de la noche en materia de seguridad sabemos que tenemos importantes retos por seguir trabajando y enfrentando bajo la responsabilidad de siempre bajo el compromiso de construir una mejor ciudad junto a los ciudadanos a los ciudadanos